El presidente electo Enrique Peña Nieto viajó a Estados Unidos para sostener mañana una reunión con Barack Obama en la Casa Blanca. Se prevé que el encuentro dure 50 minutos. El próximo sábado, el vicepresidente estadounidense Joe Biden encabezará la delegación de su país en la ceremonia de transición de gobierno. El presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos, defendió la transparencia en la calificación de la elección presidencial y afirmó que él y sus colegas pueden ver de frente al pueblo de México. Al inaugurar un hospital de especialidades del Issste en Saltillo, el presidente Felipe Calderón agradeció a los trabajadores del sector salud. El cerco militar al Palacio Legislativo de San Lázaro ha causado críticas de ciudadanos y políticos. Jesús Murillo Caran, presidente de la Cámara, aseguró que él no pidió el operativo. El fiscal de investigación y persecución del delito de Chihuahua, José González Nicolás, informó que 20 cuerpos fueron hallados en narcofosas en el Valle de Juárez. Consulta esta y más información a través de los portales de Grupo Reforma.